musica salen a la guerra con sus 40 automáticas quiere que te quite se barman las problemáticas acepta la muerte si su compañía es plástica quédate en tu casa que hoy la muerte te sale a casa falla falla amigos por eso quieren falla falla puñales quieren falla fallao esa rata quieren falla fallao falla falla amigos por eso quieren falla falla puñales quieren falla fallao esa rata quieren falla fallao uno estivo una misión la calle esta caliente se va a armar el problema bendiciones a la chumas que se encuentra en la prisión y los chamaquito activo pa ponerla en ignición yo tengo una lírica que si es de gueto no confío en nadie con nadie me meto y bendecido sin andar el amuleto y todos se dan falla si falta ese respeto sigo pendiente a la movie blanco negro no se acepta en teletubi ese eres tu si una manada de pussys ya los borre con mi uzi y tengo a tu wheel adicta de mi tuzi dice que le gusto disque por la music chaca el cursi que si sufrí ya no esta contigo solo se puso pa mi todo es parte de la movie se cuentan con una mano para terminar con la mano cerrada si se destinen hasta con la lluvia por eso yo le doy falla falla amigos por eso quieren falla falla puñales quieren falla falla esa rata quieren falla 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 amigos por eso quieren falla falla puñales quieren falla falla esa rata quieren falla falla ayer tuve una visión que yo era millonaria a causa de una canción mami que rezaba siempre estuve en oración y asi yo me la busque me busque el primer millon salen a la guerra con su 40 automática quiere que te quite se barman las problemáticas acepta la muerte si su compañía es clásica quédate en tu casa con la muerte te sale a cazar los chacales van activos buscándose a su manera el efectivo moviendo vino del adictivo pero callao que esto es un barrio fino esto es un barrio fino moviendo del adictivo venimos de un barrio fino por eso es que quieren falla falla amigos por eso quieren falla falla puñales quieren falla falla esa rata quieren falla falla de la L13 pa'l mundo de Costa Rica pa'l mundo macho solano a la Juelita underground Yeezy, Diane Go on now yeah Chau, chau, chau